Michelle Tello and Mr. Worldwide All my sexy ladies Just come out and play Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Fernando Vallejo Con nosotros aquí en el estudio Fernando, bienvenido a Somos Latinos VIP Muchísimas gracias por la invitación a Somos Latinos VIP Gracias por la oportunidad de compartir con la linda gente dominicana Gracias por esa ventana que nos permite compartir con todos los latinos Esto es para toda América Latina Así es Esto es para todos, ya tenemos la representación de Ecuador Así es, con un gustazo de estar aquí presente con ustedes Fernando, ¿qué género musical te identificas? Bueno, yo canto la música nacional bailable del Ecuador La nuestra música folclórica Canto todo lo que es los pasillos, los boleros del Ecuador Todo me identifico con mi país, con el Ecuador Y por ende quiero darles un saludo muy especial En este aniversario que tenemos Fecha de la independencia del 10 de agosto Independencia del Ecuador Un abrazo para toda mi gente ecuatoriana Un abrazo para toda Latinoamérica Bueno, nos placer realmente que nos entregue tu cultura a través de la música aquí Encantado Y la invitación es abierta para cada vez que tengas la inquietud Puedas venir a Somos Latinos VIP Muchísimas gracias por la oportunidad Y aquí estaremos siempre Cuando ustedes nos llamen Bueno, escuchamos a Fernando Vallejo en Somos Latinos VIP ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Zapateando! Nadie se admira que yo Nadie se admira que yo Vuelva a recoger mi perenda Dueños hoy puedo quitarla a cualquiera que la tenga Dueños hoy puedo quitarla a cualquiera que la tenga La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Así se baila en el Ecuador Con cariño para toda la gente Duélete de mis tolencias Duélete de mis tolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz Porque infeliz Bien nacido Enséñame a ser feliz Porque infeliz Bien nacido La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Por Dios, así se goza en el Ecuador No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Aplausos para todos La piedra se desmorona y el calicanto falsea